¡Continuamos con el espectáculo! ¡Y aquí se vienen los carnavales! ¡Y la gente va a salir con las manos arriba! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Aquí está el grupo de moda! ¡Ven, os odia! ¡Arriba las chalas! ¡Con las manos arriba, las manos arriba! ¡Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo! ¡Así está andando, mi gente! ¡En este concierto! ¡Dónde están las chalitas arriba! ¡Muévete! ¡Sí, así! ¡Mueve tu cuerpo, sí, así! ¡Mueve tu cuerpo, sí, así! ¡Dónde están las sirenitas! ¡Ahora! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! Sirena, sirena encantadora, sirena ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡Sirenita! Sirena encantadora, sirena ¡Tú nomás estás sabiendo, sirena! ¡Ay! ¡Parece a la gente más alene! ¡Más! ¡Estudio más! ¡Pero modesto, Ayani! ¡Arriba! ¡Salta! 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 ¡Oye, cómo baila la gente de Alequipa! ¡Llegó la gente de Ayacucho! ¡Con las botellas arriba, chicos! ¡Arriba, chalitas! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Aquí están los chicos de Dios a Día! ¡Vamos, Lerio Flores! ¡Rodrigo Tango! ¡Vamos, Albert! ¡Antoni! ¡Y este aún aquí, que es Paco! ¡Para toda la gente carnavalera! ¡Vamos arriba, ganchando! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡Sirena encantadora, sirena! ¡Lo dice! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡Así! ¡Sirena encantadora! ¡Escucha! ¡Tú nomás estás sabiendo, sirena! ¡La vida que voy pasando, sirena! ¡Arriba! ¡Tú nomás estás sabiendo, sirena! ¡Sirena! ¡Sirena arriba! ¡La vida que voy pasando, sirena! ¡Saltando, saltando! ¡Así, así, así, así! ¡Saltando, saltando, saltando! Saltando, 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 saltando Así, 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 así ¿Dónde están los bacheleros, eh? Salud y ahí ven, ¿dónde están? Ven a Jesús, eso sí Arriba la cervecita Gozamos, bailamos Con los chicos de míos, salía En mío Arriba la mano Arriba los brazos Arriba la mano Arriba los brazos Por esa calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena Por esa calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena Que no me maten por tu amor, sirena Mañana mismo yo me voy, sirena Que no me maten por tu amor, sirena Mañana mismo yo me voy, sirena Saltando, sirena Saltando, sirena ¡Esta! Esa guitarra, Rinalber ¡Lúcete, lúcete! ¡Muégalo! Ay, sirena, sirena, sirena Sirena encantadora Tú nomás estás sabiendo La vida que voy pasando La vida que voy pasando ¿Cómo dice? Ay, sirena, sirena Sirena encantadora Tú nomás estás sabiendo La vida que voy pasando La vida que voy pasando Y mi gente alegre Y mi gente alegre ¡Suelta! 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 Con los bracitos arriba ¡Hey! 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 ¡Bio! ¡Sabadía! ¡Vamos ahí, Lani! Ay, sirena, sirena Sirena encantadora Tú nomás estás sabiendo La vida que voy pasando La vida que voy pasando ¿Cómo dice? Ay, sirena, sirena Sirena encantadora Tú nomás estás sabiendo La vida que voy pasando La vida que voy pasando ¡Saltando, saltando! ¡Arriba esa alegría, mis amigos! ¡Visa noche! ¡Arriba los bonitos! ¡Arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Aguí hace un mio osadía! ¡Siéntelo, siéntelo! ¡Hey! 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 ¡Sigue así! ¡Gózate, gózate! ¡Arriba, chaneros! ¡Y seguimos! ¡Báilalo! Estos son los carnavalitos Que se ponen de moda Con los chicos de mi osadía ¡El mozito, el mozito, el mozito! ¡Ahora sí! ¡Dónde está la gente al gusto! ¡Arriba los cusqueños! ¡Una chanita cusqueña! ¡Ahora! ¡A mover la cintura! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Diosadía! ¡Ahora! ¡Escúchalo! ¡Ahora sí! 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 ¡Arriba! ¡Eso! ¿Dónde están los solteros, los solteros? ¡Así, así, así! ¡Esa guitarrita! ¡Vamos ahí! ¡Gózate, gózate! ¡Sentimiento, sentimiento en los carnavales! ¡Ve, osadía! ¡Escúchalo! ¡Qué bonito que lo visto! Toma Hasta todavía un chiguarme Se quita que huere, que huere ni huasi hasta Hasta todavía un chiguarme Se quita que huere, que huere ni huasi hasta Ahora va a ser un tajena Se quita que huere, que huere ni huasi hasta Ahora va a ser un tajena Se quita que huere, que huere ni huasi hasta Seguimos, seguimos gozando, bailando, gozando Por las manos arriba Por las manos arriba Arriba, con las manos arriba, las manos arriba, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, vamos, Dios a día, por toda la esquina, por toda la esquina, en los carramaritos, arriba con tesoros, la gente de la Unión, arriba Castilla, échale, así se baila, así se goza. Arriba, las botellitas, arriba, y las manos arriba, los carramaritos, esto es Mi Posa Mía, levantamos las botellas, levantamos las botellas, vamos a continuar esta noche con los éxitos.